Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. Al cierre del último semestre del ciclo escolar, en la ciudad de León se registraron 255 robos y saqueos a centros educativos. Un reporte solicitado a través de acceso a la información al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo, mejor conocido como C4, detalla que de los 255 robos que se han cometido del 1 de enero al 31 de junio de este 2019, 51 fueron cometidos durante enero, 47 en febrero, 25 en marzo, 27 en abril, 45 en mayo y 30 en junio. De manera preliminar, se sabe que los casos de este año se encuentran 3 robos a guardería, 13 a kinder, 12 a jardines de niños, 11 a primarias, 14 a secundarias y 2 preparatorias, mientras que en el resto de los 170 casos reportados no especifican el nivel educativo del que fue víctima la delincuencia. Este miércoles por la noche falleció Elías Márquez Padilla a la edad de 92 años. Quien fuera panista y padre del exgobernador Miguel Márquez Márquez. Márquez Padilla siempre fue presumido por su hijo en discursos como uno de los panistas de hueso colorado. Personajes de la política, entre ellos el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, envió sus condolencias a través de Twitter tanto al exmandatario como a la legisladora Noemí Márquez. La propuesta para aprobar la figura del city manager en León no pasó la sesión de ayuntamiento de esta mañana, porque faltó complementar algunos anexos. Así lo determinó el secretario del ayuntamiento Felipe de Jesús López Gómez. Sin embargo, faltaron cuatro regidores en la sala de cabildos. Se trata de Vanessa Montes de Oca del PRI y los panistas Gilberto León, Anacogo Carpio y Jorge Cabrera. El gasto para la estructura de las seis plazas para el administrador de servicios municipales o city manager será de dos millones de pesos anuales. Más de 120 países en competencia. Un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Te invito a que continues pendiente de la información a través de zonafranca.mx y nos sigas en todas nuestras redes sociales. Y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.